Miércoles de la 29ª Semana del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo del 39 al 48 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Entiendan bien, si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón No dejaría que entrara en su casa Ustedes estén preparados porque a la hora que menos lo piensen Vendrá el Hijo del Hombre Pedro le preguntó Señor, dices esa parábola refiriéndote a nosotros o a todos El Señor le respondió ¿Cuál es el administrador fiel y prudente A quien su Señor puso al frente de todo lo que está a su servicio Para darles alimento en momento oportuno? Dichoso este sirviente si su Señor lo encuentra cumpliendo esta tarea Cuando regrese Les aseguro que le encomendará todos sus bienes Pero si ese servidor piensa Mi Señor tarda en regresar Y empieza a golpear a los demás servidores y servidoras A comer y a beber y a embriagarse Llegará el Señor de ese servidor el día que menos lo espera Y a la hora que menos piensa Lo separará de su cargo Y lo hará correr la misma suerte que a los infieles Aquel servidor que conociendo la voluntad de su Señor No tuvo las cosas preparadas ni las hizo de acuerdo con lo que su Señor quería Tendrá un castigo menos severo En cambio el que sin saber lo que quería su Señor Se hizo culpable de castigo Recibirá un castigo menor Al que Dios le dio mucho le pidiera mucho Y al que le confió mucho le pidiera mucho más aún Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús A la comparación de ayer Los criados deben estar preparados para la vuelta de su Señor Añade Jesús otra Debemos estar dispuestos a la venida del Señor Como solemos estar alertas para que no entre un ladrón en casa La comparación no está en lo del ladrón Sino en la hora que viene el ladrón Pedro quiere saber si está llamado a la vigilancia Se refiere a todos o a ellos los apóstoles Jesús le toma la palabra y le dice otra parábola En la que los protagonistas son los administradores Aunque la venida del Hijo del Hombre se producirá al final de los tiempos Y en la muerte de cada persona Él está viniendo en todo momento Sobre todo en los acontecimientos de la vida En los sacramentos, en la comunidad En los desvalidos y necesitados Estas venidas del Señor del Hijo del Hombre Nos exigen discernimiento y respuesta cristiana Para esto hay que estar siempre atentos En el ambiente de una comunidad que vive En la impaciente expectativa de una posible e inminente llegada Del final de la historia y de un juicio Se comprende esta recopilación de sentencias Que el trabajo de redacción de Lucas atribuye a Jesús Por tanto al leer este texto Hay que pensar más en los sentimientos de la comunidad Para la que escribe Lucas Que en las palabras originales de Jesús Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Estas palabras tienen sentido como un llamamiento A la propia responsabilidad Sobre todo la responsabilidad Ante los que cada cual tiene como súbditos Tratarlos con desprecio o dureza Es algo que el Hijo del Hombre ve con desagrado Y de ello pedirá cuentas a cada uno Si realmente creemos que el Dios de Jesús Jesús es el Padre que nos quiere siempre y nos busca Por más extraviados que andemos Lo importante es la confianza, su misericordia Y lo que reprueba es la postura de quienes piensan en la muerte que está lejos Y que lo que importa es pasarla bien y disfrutar de la vida Pero se pasa la vida pegando a los demás y despreciando a quien le estorba Eso es lo que no soporta Jesús Todos tenemos el peligro de la presa o de la tibieza en nuestra vida de Ofe Hoy nos recuerda que debemos estar vigilantes Las comparaciones del ladrón que puede venir en cualquier momento O el amo que puede presentarse improvisamental Nos invita a que tengamos siempre las cosas preparadas Si se nos ha confiado alguna clase de responsabilidad No podemos caer en la tentación de aprovecharnos de nuestra situación Para tratar mal a los demás La venida del Hijo del Hombre puede significar también aquí Tanto el día del juicio final Como la muerte de cada uno Como también esas pequeñas pero irrepetibles ocasiones diarias En que Dios nos manifiesta su cercanía Y que solo aprovechamos si estamos despiertos El Señor nos visita a cada momento Si sabemos verle Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones